hola hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal moda y tendencias gracias por acompañarme el día de hoy en este vídeo les mostraré ideas para llevar prendas ligeras en este otoño invierno como puede ser una falda un vestido un short llevándolas adecuadamente para estas temporadas que hace un poco de más frío quédate en este vídeo para que puedas ver todas las ideas que te muestro se acerca el otoño invierno y nosotras normalmente pensamos en guardar las prendas con las que piensas que te puede dar frío pero en este vídeo te muestro ideas para que las puedas llevar utilizando unas botas unas medias abrigos que te cubran lo que son las piernas y así no pasarás frío y vas a lucir muy hermosa utilizando estas lindas prendas espero que te gusten mucho estas ideas y te sirvan de ayuda para lucir muy linda y no dejes en el armario estas prendas para que puedas sacarles provecho en otoño invierno si te gusta este vídeo me serviría de mucha ayuda que me regales un like y me dejes saber en los comentarios qué te parece me serviría de mucha ayuda si compartes y suscribiéndote al canal para que no te pierdas de más ideas así de moda y tendencias para mujer hermosas yo las dejo con el vídeo muchas gracias por acompañarme que tengan un excelente día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.